es que yo a ver cuando yo he dicho aquí que yo tengo apartamento mío yo siempre dicho que iba aquí mentira usted siempre anda viendo falacia de que vive de que vive con apartamento propio un penthouse está bien pero mira lo que vamos a hacer siempre tengo penthouse tampoco es lo que tú dices eso es lo que tú dices ron y tú manda las pruebas y vamos a continuar con el ranking para finalizar la que menos suerte la que la verdad la que menos suerte ha tenido amelia pero yo un hombre casado la que menos porque todas son empresarias tienen negocios tienen vehículos tienen apartamentos tienen de todo y amena la única que siempre dice que está con hombre hey hey pero es la verdad pero es la verdad es la verdad pero no es la verdad es la verdad es la verdad te dolió la verdad te dolió la verdad te dolió la verdad